A ver. ¿Y el pasito? He dicho que el pasito. Oye, caraduras. Algunas brincan, otras saltan, otras dan vueltas, otras se desesperan. ¿Y el pasito? ¿Ya puedes el pasito? ¿Cómo jorobas oye? Ya tú comes. Pero a ella la dejamos de hambre hasta que haga el pasito. A ver, el pasito. ¿El pasito? A ver. ¿El pasito? Ya, mucho. Y mira nomás. No le hago para que baile. ¿Será cierto? ¿Bailará? Algo que diga relleno. Aunque hizo algo del pasito. Ya se calmó. Dijo mucho. Ya, vamos. El pasito. El pasito. El pasito. El pasito. El pasito. Ah, nada. No vamos a ver el pasito.